Tras una iniciativa presentada al Museo Nacional por la vicealcaldesa Carol Zapata, en la reciente visita a la encargada de Patrimonio Cultural del Museo Malin Calvo, se logró que el Cantón de Buenos Aires tenga su propia esfera precolombina. Por medio de su perfil en Facebook, José Rojas, alcalde de este cantón, manifestó que gracias a la denuncia de un ciudadano bonaerense por la pintura de una réplica de una esfera, provocó que desde la oficina de la vicealcaldesa, mediante un convenio con el Museo Nacional, se colocara en el Parque Central una esfera precolombina. Esta se ubicó este jueves que llegó precisamente. Se espera que en los próximos días se dé la apertura al Parque Municipal. Para ello, el departamento está corriendo en subsanar las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud. Con la apertura al parque, se espera la colocación de dos hermosas obras hechas en piedra por los escultores costarricenses de La Vega y Villanueva. Por los momentos, se recomienda a la población bonaerense no ingresar al sitio donde se ha instalado dicha esfera. Sobre la réplica que se tenía en el kiosco, la misma fue trasladada y colocada frente a la oficina de la vicealcaldía. Gracias. Gracias.